Bueno, bueno gente, aquí estamos en el canal y esto os va a gustar. Bienvenidos al mundo de Trump. Tenemos la nueva portada de Trump y también tenemos más evidencia brutal de cómo las cosas estaban planificadas. Pero muy bien, desde ya antes de la Segunda Guerra Mundial, chavales. Aquí ponte el cinturón que vamos por un viaje que vas a flipar. Bueno, antes de empezar vamos a ver esta interesante portada de The Economist donde muestran a Trump. Muy interesante es lo siguiente. Dice, bienvenidos al mundo de Trump, como si Trump cambiará el mundo completamente. O sea, lo están poniendo en un pilar, como si Trump es el artífice de un cambio en todo el mundo. Después aquí mismo tenemos algo muy interesante, como que aquí en la parte inferior si podéis ver claramente, está invertido. Trump 2024, como podemos ver, let's save America, vamos a salvar América, never surrender, no te des por vencido. Pero algo muy extraño pasa, está invertido. Está invertido. Como que, vamos a ver, no es salvar América, sino que es hacer algo lo opuesto a América. ¿Por qué esta simbología extraña? Esto es muy interesante. Un apunte muy curioso, obviamente, que quería mostrarles desde esta pancarta, que está invertida y seguramente está invertida por un motivo específico. No está al azar, como todos sabemos, The Economist nunca, nunca, jamás pone las cosas al azar. Jamás, jamás, eh. Bien, pues. Vamos a ver más gente porque esto, esto, esto es increíble. Vamos a ver, esto es Trump. Recientemente, después de triunfar en las elecciones, Trump dijo lo siguiente. Él va a traer la edad de oro en los Estados Unidos, obviamente. Y Trump triunfa de nuevo. Estos son artículos de Wall Street Journal, por ejemplo. Dice Trump triumphs again. Y también Trump crea una nueva edad de oro. Bien, pues, ¿sabíais vosotros de que allá por 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, aparece un personaje, el Capitán Triunfo? Y aparece en la edad de oro de Marvel, The Golden Age Series. ¿Hablamos de quién? Bien, pues, de Capitán Triunfo, Captain Triumph. Así decente. Esto, esto no es broma. Esto es real. Esto existe. Esto pasó. Aparece este cómic. Diez centavos, como podemos ver. El Capitán, el Capitán Triunfo. Que sostiene el mundo sobre sus hombros. Trump, ahora mismo, tiene el mismo objetivo. Lo están vendiendo en internet. Como que Trump tiene la responsabilidad de cambiar para siempre el mundo. Esto es interesantísimo. También Trump tiene un asistente, curiosamente, llamado Biff. Biff. ¿Quién es Biff? Pues, ¿recuerda esa Back to the Future? Back to the Future, ¿no? Biff, que es, pues, el antagonista de Back to the Future. También se llama Biff. Que, en la segunda parte de la película, aparece Biff, que se hace muy rico. Y que controla un Estados Unidos bastante distópico. Impresionante, gente. Impresionante. Es que te lo dicen en la cara. Esto es increíble. Mira. Prepare for a life of East kids. I've made this an investment of goldmine. Biff, after all the crooks and swindlers we've exposed. Como podemos ver, está gritando la Biff. A su compañero Biff. De una forma, pues, igual que Back to the Future. Es que es lo mismo. O sea, están mostrándotelo en la cara. ¿Qué más? O sea, Biff es el alter ego. Es, como diría, pues, el segundo hermano de Trump. Más o menos. Lo que sería la copia, ¿no? ¿Qué más? Aquí podemos ver como podemos ver las diferentes caras de Trump. Las diferentes caras. Ahí está. Como puedes ver, muy obvio. Muy claro. Pero, ¿y qué? Pues, aquí tenemos Trump, ¿qué? Tiene las alas de un ángel. Las alas de un ángel. Tenemos aquí el halcón. Como podemos ver. Y él está en el medio. Simbolizando de que es un ángel que nos va a salvar de algo. Gente, esto es increíble. Esto es impresionante. Madre mía. Es muy fuerte. Y también, muy importante. Como en el original Captain Marvel, Triumph aparece y desaparece mediante un golpe de un relámpago. Se golpea el relámpago y de repente Trump aparece y desaparece. ¿Os recuerda algo? Bueno, me recuerda aquí a la película Back to the Future. Es que es impresionante, ¿no? Lance Galant tiene una especie de gemelo llamado Michael, que supuestamente está muerto. Pero cuando Lance toca una marca de nacimiento en forma de T en su muñeca, se fusionan y se convierten en el Capitán Triunfo. Se fusionan y se convierten en el Capitán Triunfo, tío. Esto es impresionante. Oh, madre mía. Esto es increíble. Y también Trump significa también origen, 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 perdón, me he equivocado. Trump significa triunfo, triunfar, como podemos ver, ¿no? Esto es increíble. Esto es alucinante. ¿Qué más? Pues Donald Trump, como podemos ver, esto es en BuzzFeed, en BuzzFeed, en 2016, octubre, por ejemplo, dice lo siguiente. Donald Trump is carrying the weight of the world on his shoulders. Eso dice su hijo. Donald Trump está llevando el peso del mundo sobre sus hombros. Y después, después de volver a ser elegido, ahora mismo quiere traer la edad de oro. Quiere traer Trump la edad de oro en el mundo. Y también es lo siguiente. Captain Triunfo battled the men of darkness luchando contra los hombres de la oscuridad. Pero también al mismo tiempo vemos de que detrás suya hay una sombra. O sea, que él está luchando contra sí mismo. Importante. Aquí vemos la simbología, gente. Porque dice lo siguiente. The battle of the men of darkness luchar contra los hombres de la oscuridad. Pero detrás suya está, curiosamente, la sombra. La sombra que refleja sobre Trump. Captain Trump. Captain Triumph. Gente, flipante. Esto es increíble. Ahora entendéis por qué estas noticias, como podemos ver, que esto estaba en todos lados. Trump crea The Golden Age. Él mismo lo dijo en su discurso. En su mismo discurso, él dijo a todo el mundo con todo su pulmón. Dijo, voy a traer la edad de oro a los Estados Unidos. Mágicamente. Y esto es donde cuando empiezan las acciones y, bueno, la historia y las hazañas del Capitán Triunfo en la edad de oro. Gente, impresionante. Impresionante. Bienvenidos al mundo de Trump. Como siempre digo, las cosas como son. Todo está bien puesto a punto y lleva, pues, más de 100 años, chavales. Llevan más de 100 años planificando las cosas de una forma compacta, específica. Que, ¿tú crees que esto es el azar? ¿Tú crees que esto es coincidencia? De que hay un Capitán Triunfo que se parece a Trump. Copia, prácticamente. Que tiene un asistente llamado Biff, que es de Back to the Future. Y Biff en Back to the Future es Trump también. El alter ego de Trump. Hostia, esto es increíble. Esto es, gente, como podemos ver, te lo están diciendo en la cara. En la cara. Alucinante. Bueno, pues, como siempre digo, esto tomatelo como quieras deportivamente. Me da igual. O sea, que en este video no estoy para intentar, que sé, convencerte o adoctrinarte. No, hombre, ¿qué va? ¿Qué va? Aquí estoy únicamente para mostrarte las cosas como son, la simbología. Y ya tú, en tu tiempo libre, toma, pues, la decisión que quieras. Toma, que sea, considera lo que quieras oportuno y listo. O sea, que no estamos para convencer. Estamos únicamente para hablar. Hablamos aquí todos juntos, obviamente, presentando todo esto. Estos datos muy interesantes de Trump. Y estas coincidencias extremadamente raras de Trump también. Que simplemente, oye, yo no entiendo cómo puede haber tanta coincidencia en este mundo. Es que no entiendo, tío. No entiendo. Bueno, pues nada más. Nos veremos, como siempre, en los próximos videos. Hasta pronto.